Punta Silva, Silva, GOOOOOOL GOOOOOOL De Boca Silva en el ángulo derecho, rompió la red y algo más Boca 1, 2 Lucas 0, gol del uruguayo Santiago Silva de penal Gana Boca en la bombonera, abriendo la Copa Bristol Libertadores Frente al Toluca de México No sé si apuntarle a la cabeza del arquero, pero sí sacaron un remate potente, violento Algo esquinado, algo alto A los 37, Rodríguez Rojas, que pasa la habilitación El centro, la cabeza de Vera, hacia el debut en Uruguayo El centro, la cabeza de Vera, hacia el próximo ¡Gracias!